Introducción a la edición del décimo aniversario de El Camino del Artista El arte es una transacción espiritual. Los artistas son visionarios. Nuestra práctica habitual se basa en la fe. Vemos con claridad un objetivo creativo que resplandece en la distancia y nos movemos hacia él a pesar de que, por visible que sea para nosotros, quienes están a nuestro alrededor no lo ven. Aunque sea difícil recordarlo, es nuestro trabajo lo que crea el mercado, no el mercado lo que crea nuestro trabajo. El arte es un acto de fe y el modo de practicarlo es haciendo arte. A veces nos obliga a hacer peregrinajes y, como muchos peregrinos, dudamos de haber sentido la llamada al tiempo que respondemos a ella. Porque no hay duda de que respondemos a ella. Estoy escribiendo sobre una mesa china lagada en negro que mira al oeste, más allá del río Hudson, hacia América.